Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a concatenar fechas y horas en una misma celda o como unir tanto fechas y horas con otras palabras bien vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo una columna de fecha y una columna de hora y en esta tercera columna que dice concatenar vamos a unir ambas celdas aparentemente esto podría parecer fácil pero las fechas no se concatenan directamente como lo hacemos con números y textos para que puedan ver que no es así miren yo voy a concatenar directamente ok si pongo igual y llamo a la función concatenar que es una función súper simple de utilizar mi niña lo tengo concatenar abro paréntesis y me pide el primer texto el primer texto va a ser la primera celda obviamente no lo selecciono miren pongo un punto y coma y le concatenó con la celda que está al costado o sea con la obra no cierro paréntesis y presionó enter y miren que me sale un montón de números acá que no sé en realidad ni qué significa no pero esto sucede porque las fechas y las horas tienen un formato se podría decir personalizado lo que nosotros necesitamos es formatear y darle el formato a nuestro gusto para que ambas celdas se concatenen bien para hacer eso miren nosotros vamos a utilizar dos funciones la primera función que ya la conocemos la acabamos de utilizar es concatenar ok esta es la primera función concatenar lo vamos a dejar ahí la segunda función que nosotros vamos a utilizar miren es la función texto ok la función texto básicamente nos va a dar el formato que nosotros queremos aplicar ok que con la función texto vamos a formatear cualquier celda y le vamos a mostrar como nosotros querramos ahora sí bien el formato que se utiliza miren el formato que se utiliza en fechas es el siguiente ok vamos a ponerlo por acá de de día ahí lo tenemos cuatro ponemos slash el mes de mont que lo tenemos acá con la m slash y el año no que lo tenemos acá ayer acá lo tenemos ok este es el formato ok no necesitas memorizar te no necesitas aprenderte lo pero para que lo conozcas acá te lo pongo este es el formato de las fechas el formato de las horas es también muy intuitivo no por ejemplo horas vamos a poder 2 h h podemos poner dos puntitos minutos 12 mes y segundos 12 s ok de esta manera con la función texto vamos a poder darle este formato formato de fecha y formato de obra bien ahora sí vamos a comenzar pero para hacer esto nosotros tenemos básicamente varias maneras de lograr lo mismo miren yo voy a hacer la primera ok que es con formato personalizado si yo pongo acá miren si yo pongo igual igual y selecciono la primera celda miren voy a seleccionar la primera celda y le voy a poner acá el más con el más miren nos va a solucionar el problema para no utilizar la función texto pero muchas veces no es muy cómodo porque no podemos darle el formato a nuestro gusto a simple vista ok ahora me van a entender miren pongo acá la primera celda le pongo el más y selecciono la segunda celda de esta manera presionó enter y ya tengo acá miren ya tengo acá el formato unido tanto mi fecha con mi hora no es esta es la primera solución pero miren solamente está la hora y el minuto si quieres cambiar esto si quieres cambiar esto le das clic derecho le das formato de celda clic derecho formato de celda te va a saltar esta pequeña ventana y acá miren acá va va a estar seleccionado personalizada y acá arriba miren fíjense acá está el formato de lo que estamos hablando acá miren de lo que acabamos de aprender no acá lo tenemos fecha y hora aquí miren en tipo aparece solamente una de pero si yo pongo dos des miren que me aparece el cero si yo pongo tres des me aparece la palabra fue de jueves no del día jueves pero abreviado si yo pongo una de más me aparece ahora sí la palabra completa lo mismo funciona con la m aquel tipo nosotros cambiamos y en muestra obviamente nos va mostrando cómo se va a ver si pongo una m más me aparece mai si pongo otra m ya me aparece el mes completo no lo mismo con las horas y pongo dos puntos y pongo dos veces ahora sí ya me aparece los segundos también ok mire acá cambiamos ok personalizada y acá podemos poner las 4 de las 4 m y las 4 y lo mismo con las horas 2 h es 12 meses y 12 este es el formato que estábamos hablando que lo tenemos acá mire formato de fecha formato de ahora vamos a aceptar y miren y a cambio y a cambio si quieres cambiarle a números nuevamente lo mismo clic derecho formato de celda y acá en personalizada miren le vamos a quitar dos des una dos a él la m también una dos para que me aparezcan solamente números acepto y miren ya acaba de cambiar ok nosotros también podemos utilizar el ampersand aunque hay que se esté miren ve que ese es el ampersand que sirve también para concatenar es exactamente lo mismo que la función concatenar pero lo hacemos con el ampersand con él y cómo se hace la inversa yo acá tengo mi teclado miren van a presionar la tecla shift presiona la tecla shift y luego presionan acá el número 6 donde está el ampersand ok de esta manera sacamos el ampersand vamos ahora sí a utilizar la función concatenar o también miren otro ejercicio con la función y bien vamos a poner igual acá vamos a llamar a la función concatenar miren y vamos a seleccionar el primer texto miren punto y coma y seleccionamos el segundo texto ahí lo tenemos cerramos paréntesis y nos va a votar el error que al inicio les estaba explicando lo que ahora vamos a hacer es formatear vamos a formatear nuestra primera celda nuestra primera celda seleccionada dentro del concatenar vamos a poner para ello en la función texto abro paréntesis me pide el valor ya sabemos que el valor es la celda b4 ponemos punto y coma y acá entre comillas le damos el formato miren el formato ya lo sabemos ok ponemos de de slash mm de mes slash y ella de año no bien cerramos cerramos acá acá cerramos el paréntesis presionamos center y ya me aparece el primer formato miren 0605 2020 pero pero a la derecha miren me sigue apareciendo esos números porque me aparecen esos números porque aún no le damos el formato a la celda c4 vamos a hacer lo mismo llamamos a la función texto abrimos paréntesis el valor ya sabemos que es el c4 ponemos punto y coma entre comillas y vamos a poner el formato que vendría a ser acá hh dos puntos mm dos puntos y ss cerramos comillas presionamos center y a ver a ver a ver si hay un error acá miren ya me aparece el formato pero ajá me faltó cerrar un paréntesis ok me faltó cerrar un paréntesis y acá si quiere un espacio le dan espacio ok miren con la barrita de espacio de este teclado le dan un espacio presionan enter y ya tenemos acá miren el formato de fecha y hora en una sola celda no ahora vamos a ver otro ejemplo pero con el ampersand ok con está ahí que estamos observando no se olviden que es ahí lo logramos con la tecla shift más la tecla y acá ok arriba es el signo que vamos a hacer el ejemplo miren es exactamente lo mismo vamos a poner igual vamos a seleccionar la primera celda miren ponemos ahora si el ampersand y seleccionamos la segunda celda ok está ahí miren está ahí simplemente trabaja se podría decir para unir dos celdas no no necesitas poner la función concatenar miren vamos a presionar enter me aparece otra vez los números falta ponerle su formato pero miren acá en el concatenar teníamos que poner todavía la palabra o la función concatenar y lo uníamos con punto y coma no acá simplemente en reemplaz del punto y coma ponemos el ampersand bien miren pero me salta acá sin formato vamos a hacer exactamente lo mismo dos veces clic vamos a poner o llamar a la función texto abrimos paréntesis y me selecciona miren acá el b5 no la celda b5 que es el valor punto y coma y el formato entre comillas y cerramos paréntesis bien acá voy a poner el formato bien acá voy a poner el formato también tengo que formatear no te olvides a acá a la c5 c5 valor punto y coma entre comillas y ponemos también el formato miren ahí lo tenemos acá es el ampersand que están concatenando y acá en el centro vamos a poner el formato como es fecha vamos a poner primero el día 12 en slash mes 12 slash y año la lleno 2 vamos a hacer lo mismo con él con él ahora vamos a poner la hora 2 h 2 puntitos 12 mes 2 puntitos 12 s y presionamos enter miren ahí lo tenemos está pegado dos veces clic lo vamos a separar acá podemos poner acá una separación miren un espacio y enter ahora sí ya lo tenemos separado con su formato y utilizando el ampersand que estamos observando aquí no no se olviden no se olviden que acá podemos cambiar el formato si no quieres por ejemplo en la fecha que lleve el slash puedes poner un guioncito al centro miren guión al centro guión al centro presionas enter y miren que la fecha ahora ya no te aparece con slash y no te aparece con su guioncito al centro no dos veces clic también miren también puedes poner un texto al inicio por ejemplo voy a poner acá entre comillas la fecha es voy a poner la fecha es dos puntos espacio pero tengo que concatenar con todo este formato de texto no con todo eso tengo que concatenar no te olvides vamos a poner el ampersand y miren acá se la versa para concatenar presionó enter y miren que ahora sí me aparece un texto la fecha es tenemos acá la fecha y la hora no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte no te olvides que puedes utilizar la función concatenar o también puedes utilizar el ampersand que es lo mismo particularmente a mí me gusta más el ampersand porque te ocupa se podría decir menos fórmula menos fórmula que el concatenar eso sería todo te voy a dejar estos cinco ejercicios más para que tú lo realices personalmente no yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima